Ya llegó esa época del año, qué emoción, Apple acaba de sacar su invitación oficial para el evento de septiembre El evento donde todos los años anuncian nuevos iPhones, Apple Watches y quizá otras cosas Ahorita hablo de todo lo que va a anunciar Apple según los rumores que tenemos Pero primero que nada hay que analizar esta invitación porque siempre es divertido Y Apple se ha confirmado en el pasado que ha dejado pistas en ciertas invitaciones En inglés dice el tagline It's glow time En español dice tiempo de brillar Pero normalmente nos tenemos que enfocar en la que está en inglés porque ahí es donde meten un poquito más de pistas Y en español con la traducción a veces se pierden cosas Un par de teorías con el glow time Uno, hay ciertas comunidades en el internet que le llaman glow a inteligencia artificial Yo no sabía esto pero aparentemente en Reddit hay toda una teoría sobre glow y AI Entonces puede que esté enfocado en inteligencia artificial Que se ve bastante obvio de los colores también Porque esos son los colores que están en Apple Intelligence en la nueva animación de Siri Entonces definitivamente va a haber un enfoque de inteligencia artificial Y va a ser mucho el enfoque de este año con los nuevos iPhones Lo que reconfirma la teoría de que todos los modelos de iPhone 16 van a tener la capacidad de Apple Intelligence Supuestamente Vi otras teorías en el internet por glow y brillar Que si van a poner el logotipo de la manzana brillando en el iPhone No, no creo que suceda Estaría chido pero no creo que suceda Es tiempo de brillar entonces Y el evento es el 9 de septiembre Que esto me encanta a mí cuando todos los filtradores se equivocan O sea la semana pasada hace como 5 días Mark Gurman que es el dios de las filtraciones de Apple Confirmó que el evento iba a ser el 10 de septiembre Y luego salió la invitación Y es el 9 de septiembre Entonces si le están fallando a la fecha Seguramente hay otras cosas que no sabemos de este evento Y a mí me emociona muchísimo Que todavía no se filtran cosas por parte de Apple Pero el evento es el 9 de septiembre Es un lunes que está confirmado Y es a las 10 de la mañana en tiempo de California 11 de la mañana tiempo de México Centro Si es que están en México Y si están en alguna otra parte del mundo Ahí pueden hacer la conversión de horario Pero es casi siempre a la misma hora Después hay un par de animaciones también en la página de Apple Esta animación está impresionante Y también creo que simboliza mucho Lo que vamos a ver de Apple Intelligence Entonces se confirma el evento Ya tenemos la fecha y la hora Y si me llegó una invitación a mí personalmente A mi correo Entonces voy a estar yo en el evento Cubriendo todo esto nuevo que va a anunciar Apple Y estoy bien emocionado Y bien agradecido con la oportunidad de poder ir a compartir Y vivir esto en persona Entonces estén al pendiente de mis redes sociales Instagram, Twitter Y aquí en YouTube Obviamente voy a estar cubriendo el evento Lo mejor que pueda Como me gusta Metiéndome a todos los detallitos Y viendo absolutamente todo lo nuevo Para que tengas la mejor información Y lo más rápido posible Esperemos todo salga bien este año con el evento Estoy bien emocionado Pero tenemos que hablar sobre qué esperar de este evento Entonces me voy a ir paso por paso Qué son todos los rumores Y cuáles son como mis predicciones del evento Para estar listos y emocionados Para el 9 de septiembre Empezando con iPhone Todos los años Desde hace 15 años Apple ha sacado el iPhone en septiembre Entonces va a venir el nuevo iPhone 16 Se supone que así se va a llamar Va a haber cuatro modelos Igual que el iPhone 15 Va a haber un iPhone 16 16 Plus 16 Pro Y 16 Pro Max Ya hice varios videos de rumores de iPhone Si quieren checarlos en mi canal Les dejo por abajo las ligas Pero les digo rápidamente Qué se espera de cambios En los modelos Pro Van a crecer las pantallas un poquito Van a estar más chiquitos los marcos La cámara ultra angular Va a cambiar de ser de 12 megapíxeles A 48 megapíxeles Supuestamente va a haber un nuevo color Como bronceado Va a haber un nuevo chip de modem Un nuevo procesador A18 Pro Va a tener Wi-Fi 7 por primera vez Se habla mucho de mejoras de batería También Y en el iPhone 16 normal Vamos a ver la isla dinámica Por primera vez Y Apple Intelligence en toda la línea También el A18 Mejoras en la cámara Va a estar emocionante No va a ser un año Creo así súper Demasiados cambios con el iPhone Pero creo que va a ser un muy buen paso En una buena dirección Y yo personalmente Estoy emocionado por el iPhone 16 Pro normal Porque el Pro Max Va a crecer aún más de tamaño Y ya se me está haciendo muy grande Pero vamos a ver Que se confirma En un par de semanitas Ya cuando lo tengamos oficial También supuestamente Se filtró la semana pasada Que va a haber un nuevo MagSafe Que va a estar un poquito Más delgado Más potente los imanes Y con mejor carga inalámbrica A ver si sucede eso Ese rumor está un poquito más No sé De una fuente no tan confiable Pero ya pronto Tendremos toda la información Eso es iPhone 16 Y después tenemos Lo que yo creo que está Más emocionante Que es el Apple Watch Porque hay muchos rumores Mencionando que es el décimo aniversario Del Apple Watch Y el año pasado Sacaron el serie 9 Ahora sigue el serie 10 O serie X Si es que así lo llaman Como cuando lanzaron El iPhone X Y según varios filtradores Y analistas Si se va a llamar El Apple Watch X Y va a tener Uno de los primeros rediseños Desde hace muchísimos años Del Apple Watch Para ser ligeramente Más delgado Va a cambiar un poquito La forma Y hay rumores De que tal vez Cambien el mecanismo De las correas Hacer un sistema magnético Aunque los últimos Renders Tenían todavía Las mismas correas Solamente el diseño Más delgado Pero el Apple Watch No cambia de diseño Muy seguido Hemos tenido Básicamente el mismo diseño Desde el Apple Watch 4 Y ya vamos en el Apple Watch 10 Que va a salir pronto Entonces Yo creo que Si va a cambiar Un poquito el diseño Nada muy drástico Pero si más delgado Igual y redondeado Perfeccionado un poquito Menos marcos En las pantallas Va a estar bien emocionante El Apple Watch Aparte del diseño Ligeramente nuevo Se espera también Un procesador Que le va a dar Muchas capacidades nuevas Al Apple Watch X O Apple Watch 10 Y varias funciones Nuevas de salud Como detección De apnea del sueño Que supuestamente Va a detectar Tu respiración Y si estás roncando Y si estás recibiendo Suficiente oxígeno O sea detectando El oxígeno en la sangre Para ver si tienes Apnea del sueño O no Y también La presión arterial Que eso no sé Cómo lo van a hacer Había rumores también De detección de glucosa Pero eso va a ser Hasta el siguiente año 2025 Entonces más o menos Un diseño Ligeramente nuevo Más delgado Un par de funciones Nuevas de salud Obviamente Watch OS 11 Pero no tenemos Mucha otra información Del Apple Watch Como que no siempre Se filtran cosas Entonces yo esperaría Un par de sorpresas Con Apple Watch En el evento también Y estoy emocionado Por verlo Pero es nada más El Apple Watch normal Supuestamente van a sacar Un Apple Watch SE También Y el Ultra 3 O sea va a ser De esos años Donde vamos a tener Tres modelos De Apple Watch nuevos Y si cuentan los tamaños Van a ser pues Como 5 o 6 modelos Nuevos de Apple Watch El Apple Watch SE Está especialmente Interesante Porque no se rumora Mucho nuevo Nada más Una actualización De procesador Igual y un par De funciones nuevas Que ya estaban En versiones Del Apple Watch Serie 8 O Serie 7 Lo interesante Es la carcasa Hay varios rumores Mark Gurman Dice que Apple Ha estado trabajando En una carcasa De plástico rígido Para poder hacer Los componentes Un poquito más económicos Y meterle el mejor Procesador Y que esté en teoría Mejor el Apple Watch Hasta ahorita Todos los Apple Watch SE Han sido de aluminio Y sería el primer Apple Watch Hecho de plástico rígido No sé qué significa Plástico rígido Eso dice el reporte Pero vamos a ver Qué hace Apple Porque estaría bien interesante Ver un Apple Watch Económico Igual y algo parecido A ese año Que sacaron el iPhone 5C Que era de plástico También tengo que mencionar Que hay otro rumor De una fuente No tan confiable Diciendo que Apple Ha estado trabajando En un Apple Watch Kids O sea Para niños Entonces puede ser Que estos rumores Del Apple Watch De plástico Sea un Apple Watch Para niños Que estaría bien interesante También No sabemos Si es un SE Si es para niños O si ni siquiera Va a salir Este evento O no Pero hay rumores Interesantes Que va a cambiar Algo con el Apple Watch SE Y después El Apple Watch Ultra El Ultra 3 Se espera que se quede Exactamente igual Pero al parecer Ahora sí Va a haber un color Negro Pero esperemos Que sí El año pasado Lo esperamos Y no salió Seguramente Este año Va a suceder Porque ya tenemos Varias fuentes De información Pero todos son rumores Y no sabemos Y todo puede cambiar Pero esperen Que el Apple Watch Ultra 3 Se quede más o menos igual Quizá actualizan El procesador Y un color nuevo Algo así sencillo Eso es iPhone 16 Y Apple Watch 10 Y qué más falta No hay mucha información Sobre qué más pudiéramos ver En este evento Había rumores Que si un iPad Mini Tal vez Que supuestamente Lo van a actualizar pronto Y puede ser que salga En este evento Así nada más Una refrescada De procesador Hay rumores De AirPods También Recientemente Mark Gurman Mencionó algo Sobre los AirPods 4 O sea No los Pro Pero van a actualizar Los AirPods 3 A los AirPods 4 Con un diseño nuevo Y que supuestamente Va a haber una versión De AirPods 4 Con cancelación De ruido O sea Con la gomita También Como una versión Más económica De los AirPods Pro Se espera Tal vez Que sea en este evento Pero no está Tan confirmado No está tan confirmado Entonces pudiéramos Esperar AirPods Tal vez Para mí Tiene sentido O sea Sacan el iPhone Sacan el Apple Watch Y luego aquí hay Un par de AirPods nuevos Hemos estado esperando También los AirPods Max Que estaría increíble Verlos Pero no he visto Nada de rumores Que van a salir En este evento El último rumor Que salió De los AirPods Max Grandotes Es que era Para la segunda mitad Del 2024 Puede que sea en este evento Puede que sea en octubre O marzo Lo que estoy casi seguro Que no vamos a ver Es nada de Macs Se esperan muchas Macs Nuevas este año Mac Mini Macbook Pro Y una iMac nueva Pero todo eso Supuestamente va a pasar En octubre O noviembre Yo creo Que hay suficiente material Para tener otro evento De Apple Por allá en noviembre Entonces Que esperar de este evento Que ya se confirmó De septiembre 9 iPhone 16 iPhone 16 Apple Watch X Apple Watch SE Y Apple Watch Ultra Y también Y también Posiblemente Airpods Normales Airpods 4 Y Airpods 4 Semi Pro No sé cómo Los van a llamar Va a ser interesante eso Y tal vez Un iPad Mini Pero lo dudo Mucho Estoy demasiado emocionado Me encanta El evento del iPhone Para mí es Yo creo que Mi evento favorito Del año Porque hay demasiada Demasiada Emoción Alrededor del evento Y el iPhone Es el dispositivo Que uso absolutamente Todos los días O sea Lo tengo aquí En mi bolsa Todos los días Llevo con este 15 Pro Max Todo el año Y me he ido muy bien Con él Y estoy emocionado Por ver Qué onda con el 16 Qué tanto cambia Qué tanto me gusta Qué tanto lo mejoran Porque son estos Nuestros compañeros de vida Que tenemos Todo el tiempo Con nosotros Y aparte El iPhone Apple Watch Y Airpods Y si es que sale El iPad Mini También va a estar Bien emocionante No se lo pierdan Septiembre 9 Déjenlo en sus calendarios Voy a estar cubriendo El evento Absolutamente Todo Lo mejor que pueda Como ya saben Que lo he hecho Los últimos años Gracias por la confianza A ti Gracias por la confianza A Apple Que me invita A estos eventos Y esperemos Sea un buen año Para cubrir Todo Estoy demasiado emocionado Ya me quiero poner A chambear Nos vemos pronto Gracias por acompañarme Dejen un comentario Con sus teorías A ver qué vamos a ver Septiembre 9 Y nos vemos por allá Sobres